Tres rugbyers atacaron brutalmente a un empleado de seguridad de un shopping de Canning. Cuando sacaban el auto chocado, chocaron dos motos. Y el hombre, que ahora está internado, muy grave, les reclamó los datos, solamente para informar de lo que había pasado. Lo golpearon sin motivo alguno, solamente se le pidió datos, por lo que tengo entendido, se le pidió datos porque habían golpeado unas motos. Sí, se le pidió los datos por las dudas. ¿Y qué daños recibió? Tiene fractura de clavícula izquierda y un derrame cerebral. Una reacción inesperada. Una reacción inesperada y bueno, prácticamente casi lo matan al pibe. ¿Tres contra uno? Tres contra uno, sí, sí.